bueno aquí tenemos la hornalla de la cocina tenemos esta pequeña sartén y ahora vamos a agregar a continuar ya es la tercera etapa la silicona en realidad es la barra que yo ya la he de cierta forma marcado para que se derrita y entre en la forma más sencilla en el interior pronto se va a derretir tiene su tiempo igualmente por lo que he observado es que si bien se derrite y adquiere una cierta temperatura igualmente se mantiene adherida al recipiente no es algo tan líquido que uno lo puede tomar y verter tomarlo así e inclinarlo para rellenar directamente el sector que le falta material pero bueno esta sería la tercera ya ya tengo elementos de seguridad ante cualquier eventual tengo el matafuego tengo las pinzas tenazas todo para ante cualquier eventual que hubiera algún tipo de derrame